A continuación un resumen de noticias para HCH Televisión Digital enviado desde la ciudad de Ciguatepeque. Aparatos, accidentes de tránsito con pérdidas materiales y un motociclista herido en carretera de Ciguatepeque hacia San José de Pan, exactamente en Colombia, Canadá, Ciguatepeque. Vehículos involucrados, una motocicleta color negro y blanco, placas MAZ0154, conducido por un joven quien resultó herido. Él fue auxiliado por personas particulares y trasladado a un centro asistencial en un vehículo particular. El herido lo identificó un primo que llegó al lugar como Enrique, originario residente en Ciguatepeque, en aldea Potreríos. Según información, el testigo presentaba heridas en la cabeza de Potreríos. Gracias. 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 Gracias.